Petita Albarracín, madre de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, por fin ha visto la justicia por el crimen contra su hija. En 2002, Paola se suicidó a los 16 años, tras ser repetidamente violada por el vicerector de su colegio. Tras años de impunidad, el pasado viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por la violación de la que fue víctima su hija en un centro educativo estatal de Guayaquil. Paola fue acosada y abusada sexualmente por el vicerector del colegio, Bolívar Espín Zurita, un hombre de 64 años que prometió ayudarle con sus estudios y mejorar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales. Ella tenía entonces 14 años y el abuso continuó durante dos años más. Cuando quedó embarazada, el agresor intentó que Paola se practicara un aborto con asistencia del médico del plantel, quien ofreció a la menor realizarle el procedimiento a cambio de relaciones sexuales. Todas esas agresiones le provocaron una depresión que terminó en un suicidio mediante la ingesta de fósforo blanco poco antes de arribar al colegio el 12 de septiembre de 2002. El proceso penal que buscó esclarecer los hechos se suspendió tras la fuga del vicerector y el 18 de septiembre de 2008, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal y aunque se intentó realizar una mediación con el Estado, no hubo resultados. La directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, Lita Martínez, quien llevó al caso hasta la Corte Interamericana de Derechos, explica que el fallo determinó que la agresión ejercida contra la menor afectó su derecho a una vida libre de violencias, le provocó graves sufrimientos y tuvo relación con su decisión de quitarse la vida. La Corte acusó a Ecuador de ser responsable por la violencia sexual ejercida en contra de Paola, que fue tolerada por las autoridades estatales, y obligó al Estado a adoptar, entre otras, medidas de protección y sancionar a los agresores dentro de los colegios.